He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tienes que mantener mi balance, pero siempre fallo Pero ¿cómo no fallo tan largo? ¿Cómo no fallo tan largo? Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Talk, talk, rush up I'll give you my heart, girl But you got a promise Prométeme, mami Promise you'll hold me Oh, touch me Love me Way past forever Escucha las palabras De lo mío Yo tan joven padezco del corazón Y por tu amor, sofriría mil años Si con mucho horror Don't doubt it, baby Oh, I'm trying to be calm But my chest keeps pounding Try to swim, but it's like I'm drowning There's no life Cut for you, love Oh, baby